El taller del éxito se complace en presentar a Brian Tracy en los 21 secretos sobre cómo los millonarios crearon sus fortunas. Una de las áreas que más interés despierta entre la gente emprendedora es saber cómo es que un grupo selecto de personas ha logrado crear enormes fortunas en una sola generación, habiendo empezado de cero. En este espectacular programa usted encontrará ideas, pensamientos y estrategias que han sido el factor común entre muchos hombres y mujeres, que habiendo partido desde distintos puntos y circunstancias económicas, profesionales y personales, han logrado alcanzar el éxito financiero. Los principios que descubrirá aquí son efectivos y relativamente fáciles de aplicar. Cada uno de ellos está basado en investigaciones y entrevistas con miles de personas que por su propio esfuerzo lograron convertirse en millonarios. Y para hablarnos de estos principios, ¿quién mejor que Brian Tracy, una de las principales autoridades en Estados Unidos en lo referente al desarrollo del potencial humano y la efectividad personal? Su dinamismo, humor y habilidad para comunicar sus ideas de una manera clara y sencilla lo han convertido en uno de los conferencistas más solicitados en Norteamérica. Anualmente, Brian Tracy se dirige a más de 400 mil personas a través de sus talleres y conferencias sobre diferentes temas de desarrollo personal y profesional. Sus charlas y seminarios sobre el liderazgo, la administración del tiempo, las ventas y efectividad personal producen cambios inmediatos y resultados a largo plazo entre quienes lo escuchan. A través de su vida profesional, se ha desempeñado como gerente general de una importante compañía de desarrollo con más de 265 millones de dólares en activos y con ventas anuales de 74 millones de dólares. Ha tenido carreras exitosas en ventas y mercadeo, inversiones, desarrollo de finca raíz, importación, distribución y consultoría en alta gerencia. Brian ha ofrecido sus seminarios en más de 80 países en los cinco continentes, habla cuatro idiomas y es un nacido estudiante de temas de administración, psicología, economía e historia, lo cual le da una perspectiva y un estilo únicos a sus charlas. Es el autor y narrador de cientos de programas de audio y video que cubren el espectro completo del desempeño humano y corporativo. Estos programas que han sido investigados y desarrollados por más de 25 años se han convertido en una de las herramientas de aprendizaje más efectivas en el mundo empresarial. Sus libros han sido bestsellers y han sido traducidos a varios idiomas. Entre sus obras se encuentran La Psicología de las Ventas, Rompiendo la Barrera del Éxito, Mujeres Altamente Efectivas, Hábitos de un Millón de Dólares, La Ciencia de la Autoconfianza y Pensando en Grande. Por más de una década, el Taller del Éxito le ha traído los mejores libros y audiolibros de crecimiento personal, profesional y empresarial. Si desea complementar estas ideas con otros programas de algunos de los más reconocidos escritores motivacionales de todos los tiempos, le invitamos a que nos visite en nuestra página de internet, eléxito.com. Los principios aquí expuestos han sido puestos a prueba y una y otra vez se ha encontrado que funcionan en todos los casos en que son aplicados correctamente y seguramente funcionarán para usted una vez los ponga en acción. Así que prepárese a escuchar un programa que seguramente cambiará su futuro financiero. Con ustedes, Brian Tracy, en los 21 secretos sobre cómo los millonarios crearon sus fortunas. Hola, soy Brian Tracy. Bienvenido a este programa. Estoy totalmente convencido que lo que está a punto de escuchar puede cambiar su vida. Estas ideas, pensamientos y estrategias han sido el factor común entre muchos hombres y mujeres que, habiendo partido desde distintos puntos y circunstancias económicas, profesionales y personales, han logrado alcanzar el éxito financiero. Los principios que descubrirán aquí son simples, muy efectivos y relativamente fáciles de aplicar. Cada uno de ellos está basado en investigaciones exhaustivas y diversas entrevistas con miles de personas que, por su propio esfuerzo, lograron convertirse en millonarios. Estos principios han sido puestos a prueba y, una y otra vez, se ha encontrado que funcionan en todos los casos en que son aplicados correctamente. Y seguramente funcionarán para usted una vez que los ponga en acción. Estamos viviendo el mejor momento en toda la historia de la humanidad. Más personas han logrado amasar enormes fortunas en los últimos años de lo que jamás se creyó posible, empezando de cero. Hay más de 5 millones de millonarios en Estados Unidos, la mayoría de los cuales han hecho su propia fortuna, y el número crece entre un 15 y 20 por ciento al año. También tenemos personas que tienen 10 millones de dólares, 100 millones de dólares y más de 200 personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares. Y lo más fascinante de todo es que todos ellos han cosechado su propia fortuna. Nunca antes en la historia de la humanidad se había apreciado tanto enriquecimiento a nivel global. Pero este fenómeno no está limitado a los Estados Unidos. Enormes fortunas se han creado en la última década en los países asiáticos, en los países del antiguo bloque comunista y algunas economías latinoamericanas. La buena noticia es que contrario a lo que muchos creen, la mayoría de estas personas partieron de cero. Probablemente el 99% de todas las personas que son exitosas financieramente empezaron sin dinero. Muchos de ellos partieron de la bancarrota. Es más, se ha visto que el millonario que ha amasado su propia fortuna ha estado en bancarrota o cerca de la bancarrota un promedio de tres a cuatro veces. La mayoría de ellos han fracasado una y otra vez antes de encontrar la oportunidad adecuada para lograr el éxito financiero. Y las mismas ideas y principios que les permitieron a estas personas llegar a convertirse en millonarios, le permitirán a usted obtener el mismo resultado si las aplica con disciplina y perseverancia. ¿Por qué puedo asegurarle esto con tal firmeza? La ley de hierro del destino humano, que es la ley de causa y efecto. Una ley simple pero muy poderosa dice que hay un efecto específico para cada causa. Que para cada acción hay una reacción. Esta ley dice que el éxito no es un accidente. Así que el éxito financiero no es más que el resultado de llevar a cabo ciertas acciones específicas una y otra vez hasta obtener el efecto deseado. La naturaleza es neutral. Esto significa que la naturaleza y el mercado no discriminan a nadie. A ellas no le interesa quién es o qué es usted. Si usted hace lo que hacen otras personas exitosas, obtendrá los mismos resultados que logran otras personas exitosas. Y si no lo hace, no los obtendrá. Es así de sencillo. No es la suerte, ni la coincidencia, ni nada de eso. Cuando usted aprende y aplique en su vida los secretos del éxito de los millonarios que han logrado construir su propia fortuna, experimentará resultados y premios más allá de lo que haya logrado en su vida financiera hasta ahora. Y aquí hay un punto muy importante. Y ese punto es que nadie es mejor que usted y nadie es más inteligente que usted. Déjeme repetir eso. Nadie es mejor que usted y nadie es más inteligente que usted. Quiero que guarde estas dos ideas en su mente. Una de las maneras más comunes en que la mayoría de las personas suelen limitar su verdadero potencial y terminan haciendo menos de lo que pueden hacer y no logran ser exitosos en términos financieros es porque creen y están convencidos que hay gente a quienes les va mejor porque son mejores que ellos. Y esto simplemente no es así. El hecho es que la mayoría de los millonarios que han logrado su propia fortuna son personas promedio con una educación promedio, que trabajan en trabajos promedios, viven en vecindarios promedio y manejan automóviles promedio. Pero se han dado cuenta lo que hacen otras personas exitosas y han hecho lo mismo una y otra vez hasta obtener los mismos resultados. No es un milagro y no es un accidente. Y cuando usted piense lo mismo y haga las mismas cosas que hacen los millonarios, empezará a obtener los mismos resultados y beneficios que ellos han logrado obtener. Según estos millonarios que han logrado construir su propia fortuna partiendo de cero, existen 21 secretos para lograr el éxito. Cada uno de estos son indispensables para volverse independiente a niveles financieros. La ausencia de cualquiera de estos factores puede socavar e incluso destruir sus opciones de tener salud, felicidad y gran prosperidad. La buena noticia es que usted puede aprender cada uno de estos principios por medio de la práctica y la repetición constante, una y otra vez, hasta que dichos principios se vuelvan tan naturales para usted como respirar. Tal como ha aprendido a montar en bicicleta o a conducir, usted también puede aprender los secretos del éxito de aquellas personas que han acumulado sus millones y han creado sus propias fortunas y aplicarlos en su propia vida. No hay límites para lo que usted pueda lograr, excepto los límites que usted se imponga. Ahora, comencemos este excitante viaje.